Ahí estamos, sí señor, con ánimo, Pedro I, el fantástico que se olvida de 727.000 personas. Mire, señor mío, se va usted, Pedro Sánchez, y se lo explica a toda esta gente, ¿vale? A 3.833.000 que están en estos momentos en el sofá de su casa sin saber dónde trabajar. O se lo explica a usted a todas las personas, es decir, todos que están mirando a ver cómo terminan el mes pagando el gas, pagando la luz, llenando el depósito y no ven cómo hacerlo. Se lo explica a usted, a todos ellos, excepto a los que usted tiene en Moncloa y en todos los ministerios de enchufados. Salimos fuertes, salimos, ¿de qué vamos a salir fuertes? Si creces un 4.5 y la inflación es un 6.7 se llama perder, poder adquisitivo, perder riqueza en el año de la recuperación. Yo no sé cómo puede soltar tal cantidad de mentiras por minuto, de verdad. Pero bueno, vamos a toda esa gente de los cuales se olvida, a toda esa gente que saca de la estadística, ¿vale? Ustedes han escuchado esa maravilla, estamos en una recuperación fortísima del empleo. Claro, si nos dedicamos a borrar partidas, pues saldrá lo que ellos quieran, evidentemente. Sin ir a un modelo como el que nos ha explicado Juan Carlos Bermejo, tan exhaustivo y con el modelo americano. Esto lo ha elaborado Uso, un sindicato, no lo he elaborado yo, ni la Confederación de Liberales en Pedernido, no, no, no. Lo ha elaborado Uso, un sindicato, ¿vale? ¿Y ellos qué es lo que cuentan? Bueno, pues cuentan la partida que se hace pública, la oficial, 3,1 millones. Pero a partir de ahí, resulta que ellos, si se acuerdan de otros, otros que están olvidados en esa estadística, vamos con ellos. Otros no ocupados, ¿vale? Los que no han tenido un primer empleo y los sacan directamente, ala, ¿no? Yo que considero que si usted está buscando el primer empleo, considero que no está buscando empleo. Y dice, ¿y eso? ¿Eso? Pues fantasías animadas de hoy del socialismo. Otros no ocupados, 215.000, vayan sumando. Con disposición limitada, trabajos especiales, que tienes una disposición de X horas o que necesitas determinados requisitos por tu condición, por tu naturaleza, por lo que sea. Con disposición limitada, 281.000 más, vayan sumando. Trabajadores en ERTE, 122.000. Autónomos en cese de actividad, 108.000. Resultado final, total personas desempleadas de verdad, 3,8 millones. Ahora se va usted, Pedro Sánchez, y les cuenta la fábula esta maravillosa que bien vivimos todos a todos estos. Y se lo explica, ¿vale? Resumen, 727.210 desempleados reales que están borrados del anuncio publicitario de Pedro Sánchez, ¿vale? Pero ahora vamos a coger incluso el dato oficial. No este, el dato oficial que nos acepta Europa, ¿vale? Eurostat, el dato EPA. ¿Por qué Europa no acepta el otro? Pues se lo pueden imaginar, ¿verdad? Después de lo que les hemos descrito, ¿vale? Vamos a este. Tasa de paro, la oficial, España, 14,5. Ya lo ha explicado Juan Carlos Bermejo. A esto habría que sumarle muchos otros parámetros, saldría mucho más. Pero bueno, vamos a dar por hecho que todos los países hacen sus trampas, ¿vale? Y esto es lo que se exige en Europa con los mismos parámetros para ver cómo marchamos. Atención que cojo carrerilla. España, 14,5. Prepárense. Alemania, 3,3. ¿Vale? Coco y Triqui, que es más. Barrio Sésamo. 14,5 o 3,3. ¿Vale? Barrio Sésamo. A ver si alguno lo recuerda. Reino Unido, 4,2. Francia, 7,6. Italia, 9,4. Portugal, 6,4. Zona euro, la media de la zona euro, un poquito más del 7. Estados Unidos, 3,9. Japón, 2,7. Argentina, Austria, Australia. Sigan, sigan, sigan. No hay ni un solo país que nos iguale, salvo uno. Suráfrica. El único de todas las economías reconocidas que tiene más paro que nosotros. Aquí están todos nuestros competidores. Están todos los que aspiran a amangarnos nuestras empresas. Y todos tienen cifras mejores que la nuestra. Repito, señor Pedro Sánchez, ahora se va a usted y les cuenta el cuento de la lechera, su castillo de naipes, a todos los parados, a los contabilizados, a los no contabilizados. Y se lo cuenta a los de todo el resto de países que nos están mangando la tortilla permanentemente. Por sus subidas de impuestos, por su burocracia, por su inseguridad jurídica, por su ataque a la propiedad privada, por sus socios proetarras, comunistas, separatistas, golpistas, etc. Por todo ello. Estos son datos oficiales. Esta es la fotografía. Y todos estos han sufrido la pandemia, que es el recurso, ¿no? Es que hemos vivido una crisis que ha sido la pera limonera. Bueno, pues como todos. Lo que pasa es que todos esos han hecho otras cosas. Italia y Francia, dos países, evidentemente, claro, diríamos, es que nosotros somos más turísticos. Claro, hemos desmantelado la industria, claro, nos ha quedado el turismo. Pero estos países, Italia y Francia, son evidentemente y eminentemente turísticos. Tienen otras cosas, claro. Bueno, pues ellos tienen Francia 7,6%, Italia 9,4%, nosotros 14,5%. Tócate las narices. Hicieron bajar los impuestos.